¡Hola y bienvenidos! Continuando donde habíamos quedado previamente, vamos a hacer el análisis y review de el episodio 7 y 8 de Power Rangers Dino Fury. ¡Arranquemos! Primero notamos que ahora Void Queen ya forma parte del opening. Continuamos sin saber por qué Horaka Void Queen quiere vengarse de los humanos y demostrando nuevamente de que Void Knight no era malo, sino que simplemente quería conseguir los Sporix para curarla a ella y hizo lo que pudo, por más que eso signifique enfrentarse a los humanos. La parte de la historia de los Rangers de este episodio va a estar centrada en Oli y su relación con la gente en general, porque es un creído de miércoles ya que tiene una respuesta para todo. He de destacar que por más que a simple vista uno dice, ah mira están usando Skype, el ruidito de conexión es de Skype. Pero estamos en el 2022. Skype, ¿en serio? ¿Todavía? Una pelotudez que voy a decir, pero la computadora es una X335. Si lo leen al revés, dice ¡SEX! No, no es un cameo de mi persona. Pero tal vez en otro universo yo sea ese tipo. Tal vez. Este episodio demuestra que Oli es un poquito más cercano a lo que sería Sheldon en The Big Bang Theory. Literalmente no se da cuenta de que está tirando mucha mierda. Luego de que el profesor le pone en su lugar, el sujeto que hace se va y se queja del profesor mansplainando todo. Ay Dios. Solo quería decir esa palabra. Si llegan a ver el capítulo, por favor díganme en los comentarios qué opinan de esta escena. Porque literalmente que un pulpo se haya escapado de un acuario y pide un taxi y le joda tanto a JJ Borges como... Mucho. El monstruo de turno contamina el agua y convierte a los humanos en plantas. Y es un efecto que está bastante bien hecho dentro de todo. Por lo menos el maquillaje o lo que sea que hicieron. Está muy bien hecho. JJ Borges dice que es un androide. Aunque cuando apareció por primera vez parecía un robot a pedido. Es una cosa rara. Este episodio va a hacer que Oli cambie un poco más su perspectiva respecto a Amelia. Ya que esta le dice, che, tu cosa está por explotar. Lo cual hace que el líquido peligroso caiga en Solon que era la única persona que estaba personal. Estaba ayudando a Oli a generar el antídoto porque usaron muestras de la piscina contaminada para poder hacerlo. Y hace que a Oli no le quede otra opción que aceptar a Amelia, la no amiga de la ciencia y más amiga de lo fantasioso paranormal. Porque no le queda otra. La cual va a hacer que la relación de estos dos florezca un poco más y Oli deje de ser tan pelotudo. Por otra parte, no queda vuelta atrás. Es en este momento donde descubrimos Va. Donde formalizamos de que Santaura se convirtió en Boyd Queen y que es la más mala de la serie. Destruyendo la nave que construyó Boyd Knight para que se vayan al carajo. Y es en este episodio donde vemos la primera vez en la que Boyd Knight va a ayudar a los Rangers. En este caso contándole las debilidades del monstruo de turno. El monstruo crea un torneo gigante para volver... Para tirar lluvia contaminada por todos lados. Entonces los Rangers usan su Megasort para pelear con el monstruo en el cielo. Caminando sobre las nubes. El ataque del monstruo se llama Electric Umbrella Attack. O sea, el ataque del paraguas eléctrico. Y pese a la pelea en las nubes, los nombres de ataques extraños, etc. La forma en la que destruyen a este monstruo es bastante original, digamos. Hecha específicamente para este capítulo. Lo cual está bastante bueno y se apresa. Está copado la cantidad de ataques, golpazos que le pegan está bueno. Y bueno, Oli se disculpa con el profesor diciéndole decirle que tenía razón. Soy un cara de culo, soy un pelotudo muy soberbio, etc. Y se va y se disculpa con Amelia. Corazones contentos, todos felices, etc. Y los Rangers ahora saben de la existencia de Boyd Queen. Siguiente episodio. Claramente Tarrick no sabe cómo se visten a la gente para no llamar la atención. Así que se puso tachas por todos lados. Y una camisa del color de su armadura. Y una gorrita, porque la gorrita indica que va disimulado. ¿No? Perfecto. Boyd Knight utilizando un droncito para espiar a los Rangers. Y darse cuenta que Saito no confía para nada en él. Algo que va a ser mucho muy importante en el desarrollo del episodio. Y esta es la primera vez que vamos a ver la aparición de Anonymous en... No, mentira. Pero la idea de la máscara, etc. Es una mezcla entre la máscara y guasón. Entre la casa de papel. Entre Anonymous, BD Vendetta, etc. La idea de que un hacker haya aparecido a pedirles cosas al lugar este. En realidad termina siendo un pedido de trabajo muy raro. Me da mucha gracia que quien hackeó Buzz Blast fue una nenita que... Aion le descubre, no solo por los chistes, sino también por su habilidad rafconiano de leer la mente al contacto. Y dice, bueno, o solucionaste el problema del hackeo o no te devuelvo la rueda a la bici. Re negro el Gold Ranger. Le robó la rueda a la bici para chantajearle. Bueno, al ratito se la devuelve, pero solamente para decir, ves que está mal, pero a veces no puede arrepentirse, etc, etc. Lección del día. Pero lo más improbable de todo no es que una nenita sea un hacker. Sino que haya otra persona que tenga el gusto de vestir de Boyd Knight. Dios mío. En serio. El objetivo de los monstruos es encontrar a Boyd Knight y por eso el monstruo de turno tiene la habilidad de olfatear. Por eso es que vimos recién a Boyd Knight con un tipo vestido igual. Los rangers llegan al rescate y Boyd Knight se va al carajo. Boyd Knight utilizando su droncito que estaba en Buzz Blast todavía se entera de que los rangers necesitan ayuda y se va a ayudarles. Mientras la nenita hacker le da una solución al problema de hackeo que ella misma generó y de paso mejorar su seguridad, etc, etc. Todo solucionado. Y eso es todo. Realmente no sé cómo funciona Buzz Blast porque es como una cadena de noticias, pero a veces es como un programa de que depende de likes y de streamings. No entiendo cómo funciona. Pero la verdad que este es un episodio ahí nomás. Lo único que sirvió fue para demostrar que Boyd Knight está dispuesto a ayudar a los rangers cuando sea necesario. Lo mismo que el episodio anterior con lo de la contaminación. Simplemente está para eso. Pero no han descubierto nada nuevo. No hay un sor nuevo. Nada. Capítulo bastante tranquilo. Solo hemos visto que el plan de Boyd Knight de huir con Santaura ya valió. Vamos a seguir viendo más Power Rangers, Time of Fury, segunda temporada. Los episodios 9, 10 y 11. Ya que solo se revelaron 11 episodios. Y bueno, vamos a meter los últimos 3 todos juntos. Así que nos estaremos viendo ahí, recuerden. Como dice Zordon. ¡Que el poder los proteja! Así que cuídense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!